Lo primero que quiero decirte es que a mí no me rige un título o una denominación. No me rige el paganismo ni personas que quieran presionarme diciendo que ellos son la religión correcta. No soy aventista, no soy católico, no soy evangélico. Soy israelita porque él me dio la ciudadanía de Israel. Por medio de su sacrificio. Soy parte del pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Porque soy obediente a su Torah y porque le demuestro amor como él lo dijo en Juan 14.15. Si estoy ciego, solamente él me juzgará. No vivo solamente por fe, porque si no tengo obras, esa fe sería muerta. No vivo una hipocresía al decir que soy santo, si vivo aboliendo los mandamientos, la Torah del Eterno. Como lo dice en primera de Juan 3.4. Creo que todas las personas deberían aprenderse ese pasaje para que tengan en cuenta qué significa el pecado. Porque el pecado es la transgresión de la ley. No me avergüenzo del evangelio verdadero, puro, porque es poder de Yahweh. Salí de sinagogas de Satán que contradicen las escrituras. Como te dije al principio, no necesito títulos porque la palabra me enseña que soy siervo inútil y hago simplemente lo que me toca hacer, lo que tengo que hacer y no me vanaglorío por ello. Transmito lo que el Padre me da y lo hago por amor a mi prójimo. Te pido un favor y te lo pido con todo el amor del mundo. No quieras ser una piedra de tropiezo. Porque la palabra nos enseña que más le vale a ese tipo de persona atarse una soga de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. Si tú simplemente quieres refutar algo que yo haya dicho, hazlo con las escrituras, no simplemente con balbuceos. Porque aquí lo que tiene peso y valor son las escrituras, no lo que sale de mi boca ni lo que sale de tu boca. Antes de salir por ahí a lanzar piedras, estudia un poco. No solamente te dejes llevar por lo que te dijeron, porque entonces no le estarías permitiendo al Padre que hable directamente a tu vida, sino que le haces caso a otros.